Buenas, buenas, buenas. Hace poco tiempo YouTube al fin agregó para todos los canales la opción de regalar membresías. ¿Qué significa esto? Que vos podés tener una membresía gratis de tus streamers favoritos, de tus canales de stream favoritos, simplemente por estar en el chat y que alguien, alguna otra persona regale. Parecidísimo, de hecho igual a lo que tiene Twitch regalando suscripciones. El tema es que para que ustedes les regalen estas membresías, lo primero que tienen que hacer es aceptar regalos en ese canal. Entonces váyanse ya mismo a todos los canales que les gusten y tienen que ir a la pestaña de unirse y tienen que venir acá arriba y a la parte de opciones de regalos y al toque tienen que activarlo. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo trabuzco rapidito. Elijan si quieren recibir regalos de membresía en el canal de Tuku, básicamente. Tienen que venir y aceptarlo, por ejemplo, mandarle un saludo. Ah, ya soy miembro en el canal de Aixa. Bueno, RIP. Por ejemplo, vengo acá al canal de Lippy. Unirse, regalos y aceptar. Entonces la próxima vez que alguien regale membresías mientras Lippy esté en un stream, tengo una chance de que me caiga una membresía gratis a mí. No hace falta que esté ni siquiera viendo el stream. Me puede caer a mí con el stream cerrado, no hay ningún problema. Si tenés suerte, te cae una y es buenísimo. Por ejemplo, el otro día me regalaron 10 y había gente, había 3 personas en el chat. Igual le dieron 10 membresías a 10 personas que no estaban conectadas. Está recontra bueno. También, si están en vivo en ese momento, que no tengo a nadie ahora para ver, y alguien regala membresías, ahí mismo pueden aceptar los regalos, pero es más fácil asegurarse y hacerlo acá, afuera, todo tranquilo, uno por uno, para que después no les pase de sorpresa y se pierdan las membresías si alguien regala. Eso es todo, amigos. ¿Alguna data de esto? Lo mínimo que pueden regalar son 5, 10 o 20. O sea que no pueden regalar a una sola persona. Si ellos iban a regalar 5, 10 o 20. O sea que tenés buenas chances de ganar si el streamer es más o menos chiquitito. Y lo segundo es que no puede elegir a quién regalársela al streamer o la persona que las compra. O sea que no puede regalársela a su novia, a su amigo, a su primo. Es totalmente al azar. Te va a tocar totalmente al azar. O sea que tenés buenas chances de ganar. Y si sos activo en ese canal, tenés más chances todavía. O sea que participando, hablando, etcétera. Acá mismo dice. Participando, hablando, etcétera, tenés más chance de ganar. Así que vayan, chateen con sus streamers favoritos. Pum, pam, pum. Y si alguien regala, por ahí tienen suerte y les cae a ustedes. Así es como conseguimos membresías gratis gracias a YouTube, finalmente. Y si te sirvió, si fuiste y aceptaste a 3 o 4, dejame un suscripción a mí, papu. Dejame un like. Y también aceptá los regalos que capaz que te cae una membresía a God. Nos vemos. Bye.